Gracias Tatita de Corpus Christi Bendice nuestro amor para siempre Sentimiento y tradición, el grupo Ñeque con el corazón Un saludo para Carlos y María en sus bodas de plata Y para sus hijos Alejandro, Juan y Raúl Fruto de su amor Sentimiento y tradición, el que es, el que es Con el corazón Bendecido soy por tener todo En la vida, mi linda familia Veinticinco años de amor puro A tu lado, reina de mi corazón Gracias Tatita de Corpus Christi Bendice nuestro amor para siempre Y con los años será más fuerte Yo siempre te amaré hasta la muerte Hoy celebro nuestra unión en la tierra donde nací Mi linda tierra natal Mi Choquecota Hoy celebro nuestra unión en la tierra donde nací Mi linda tierra natal Mi Choquecota Veinticinco años que te conocí En mi querida tierra de Choquecota Lugar donde nació el amor Y creció entre mis hijos Hoy a tus pies vengo a cumplir mi promesa Gracias Tatita Bailemos, mi norenada Bailemos, mi norenada Bailemos, mi norenada Sentimiento y tradición, el que es, el que es Con el corazón Bendecido soy por tener todo en la vida mi linda familia Veinticinco Veinticinco años de amor puro A tu lado, reina de mi corazón Gracias Tatita de Corpus Christi Bendice nuestro amor para siempre Y con los años Y con los años Será más fuerte Yo siempre te amaré Hasta la muerte Hoy celebro nuestra unión en la tierra donde nací Mi linda tierra natal Mi Choquecota Mi Choquecota Hoy celebro nuestra unión en la tierra donde nací Mi linda tierra natal Mi Choquecota Mi Choquecota ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo mi pueblo Choquecota! ¡El Club Puñeque! ¡Para ti! Hoy celebro nuestra unión en la tierra donde nací Mi linda tierra natal Mi Choquecota ¡Ay allá entonces! ¡Gracias! Hahahaha ha 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 ha